Música Cuéntanos, ¿una palabra que defina los diseños de Inma Castrejón? Pues sencillamente único Vale Tu experiencia en Barcelona, ¿qué tal fue? Pues maravillosa por un lado y por otro lado con grandes expectativas para seguir evolucionando en este mercado Es muy complicado, yo sé que la competencia es dura, aunque sí que es cierto que el producto que yo traigo es absolutamente innovador y que puede abrirse camino de forma sencilla, sencilla con mucho Y por último, ¿el futuro de Inma Castrejón? ¿Cómo lo vemos? Seguir trabajando en lo que me gusta Seguir creciendo como persona, como diseñadora y construir una empresa que realmente llegue lejos Es algo que se hace con tiempo, con trabajo, con empeño y con muchas ganas Así que esperemos que todo salga como lo tenemos todo listo Perfecto ¡Gracias!